En nuestro país, y especialmente en San Miguel, tenemos todo para vivir bien. Somos un pueblo con fe en Dios y trabajamos con empeño. Entonces, ¿por qué nos va tan mal? La respuesta es porque los gobernantes han fracasado. Por eso, es tiempo que los ciudadanos participemos y corrijamos el mal camino por el que nos llevan los políticos. Soy un candidato ciudadano y San Miguel no puede seguir con los mismos políticos de siempre. Soy gente de trabajo a tu servicio.